Ahora en enero voy a empezar a trabajar en Amazon y voy a empezar en Alemania y creo que el máster en comercio me ayudó mucho porque ahora tengo más conocimiento que puedo usar en el trabajo que ahora voy a hacer. Lo que más me ha gustado es la compañía, el salón, la gente y también la profesionalidad de los profesores, que todo era bastante práctico y aprendimos mucho sobre logística y sobre aduanas y muchas cosas que no he visto antes. Me encantó el tema de los profesores, son maestros que son súper atentos con sus alumnos, siempre están abiertos a cualquier hora para solucionar los problemas a los estudiantes y sobre todo también el ambiente que se maneja en las aulas que es muy familiar. Una experiencia única e inigualable, hice muchos amigos de diferentes países donde no solo son amigos sino que creamos una familia.